¿Qué hubiese pasado si el simio era un titán de la muralla? Me explico, en esta versión los titanes de la muralla son titanes que poseen una inteligencia por así decirlo El titán simio fue un rebelde y para rellenar huecos se ponen titanes de hasta 17 metros Pero un día el simio despertó del muro, salió y rompió el muro Por lo que los titanes pudieron entrar El simio es un titán que tiene control sobre los demás titanes Cuando alguna vez fue humano tenía sangre real Pero cuando alguna vez fue humano, repito, él no es un titán cambiante El fin El titán simio se levanta y observa la pelea entre Eren y Reiner Entonces intenta controlarlos pero se da cuenta de que no puede controlarlos Así que molesto le lanza rocas Eren ve a lo lejos y dice ¿Qué es esa cosa? Parece una bestia extraña Reiner dice Ese titán volvió, volvió el cabrón Al último Bertolt cae sobre Eren Entonces Reiner secuestra a Eren y empieza a escalar la muralla Pero al escalar el titán simio los confronta y vuelve a tumbar a Reiner Entonces el titán simio grita y trae una horda de titanes Bien, hasta aquí esta parte Si tienes alguna idea de cómo continuar esta cosa, escríbelo en los comentarios Porque si siento sincero me pasé esto en una teoría Mucho tiempo que vi Me despido Chao Chao Gracias.